Bueno, pues esta es la cara que se te queda después de llevar durante 10 horas el equipo de protección. Y encima tengo que dar gracias que por lo menos me han dejado un equipo para las 10 horas de turno. Así que hazlo por quien te dé la gana, hazlo por ti, por tu familia o por quien te dé la gana. Pero quédate en tu casa y no salgas, por favor, porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene, es muy gordo. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas. Así que por favor, quédate en tu casa, tú que puedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que colaborar todo el mundo porque no sabemos lo que no podemos hacer. Todos los médicos y todas las enfermeras y los que no son enfermeras ni médicos también hacen lo que pueden. Gracias. 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 Gracias.